El amor de tu vida Sientes que el mundo se derrumba Si el amor de tu vida te dejó Y sientes que el mundo se derrumba Métele sabor Y sonríe Métele sabor Métele sabor Métele sabor A tu vida Y con tu amor Cumbia santa Al mal tiempo Buena cara Al mal tiempo Buena cumbia Al mal tiempo Buena cara Al mal tiempo Buena cumbia Métele sabor Métele sabor Métele sabor Métele sabor Métele sabor Métele sabor A tu vida Métele sabor Métele sabor Métele sabor Y sonríe Si tu día fue malhumorado Si tu día fue de lo peor Si tu día fue malhumorado Si tu día fue de lo peor Y al mal tiempo buena cara Y al mal tiempo buena cumbia Al mal tiempo buena cara Al mal tiempo buena tuya Metele sabor Metele sabor Metele sabor A tu vida Metele sabor Metele sabor Metele sabor Y sonríe Y esto es Un día santa Metele sabor Mete 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 Mete